Un hermoso y lindo viernes. Bueno, aprovechando para invitarles hoy viernes aquí en la iglesia de Perris, a las 7 de la tarde, ya reabrimos nuestros servicios entre semana y lo que es el sábado. Así es de que recuerden únicamente con esos reglamentos que tenemos, su mascarilla y la distancia. Quiero decirles que si ustedes por ahí tienen una familia que conviven, comparten, viven juntos, pues pueden venir y juntarse todos juntitos y eso los contamos como uno, ¿verdad? Así es de que no se preocupen, aquí hay espacio. Es más, tenemos una bocina afuera para que se ponga usted en el árbol que usted quiera, con su sombra, con su familia y si no, pues dentro de la iglesia. Así es de que aquí usted puede escuchar el mensaje a donde usted se ponga dentro de lo que es este terreno, el Rancho Los Olivos. Y bueno, esperando en el Señor que usted nos visite hoy viernes a las 7 de la tarde. Hoy, para concluir esta lección de esta semana, pues el Pastor Gambetta sigue con nosotros. Pastor, un feliz viernes y pues de una vez aprovecho, un feliz sábado. Gracias. Y como que les hubiera dado la mano a ustedes también. Será un privilegio vernos en las distintas iglesias de nuestro ministerio este santo sábado que comienza esa tardecita. Hoy es viernes, día de preparación. Y hoy hacemos un repaso general de lo que aprendimos en nuestra lección de Escuela Sabática durante esta semana. Todo este trimestre hemos estado estudiando sobre cómo interpretar la Biblia, cómo entender las Sagradas Escrituras. Y así se llama, pues el folleto, la cartilla de Escuela Sabática, cómo interpretar la Biblia. Estamos llegando al final de esta cartilla. Y ya nos queda una lección más para la semana que viene. Pero la de esta semana fue, la lección de esta semana fue, cómo interpretar los pasajes difíciles, cómo abordar los textos que parecen contradictorios, que no se entienden tan claramente. Y comenzamos esta semana hablando de cómo el apóstol Pedro dice que Pablo escribió varias cosas que son difíciles de entender, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a hacer un repaso general. Así que vamos a orar, vamos a pedir que el Señor sea nuestro guía al repasar estas lecciones tan importantes que hemos aprendido durante esta semana. Vamos a tomar este minutito para orar juntos. Padre Santo y Dios nuestro, te damos gracias porque tú eres un Dios de amor, de misericordia, que has inspirado el santo libro tuyo para que sea nuestra guía de fe, de creencia, de conducta y de práctica. Humildemente te pedimos que ese mismo Espíritu Santo esté con nosotros en esta hora al repasar lo que hemos aprendido de tu palabra. Y bendice a cada televidente, bendice a cada oyente en esta hora, donde quiera que esté, y que las horas de tu santo sábado les encuentre preparados y en armonía para darte la bienvenida a ti, que eres el Señor del sábado. Nos entregamos en tus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queremos recordarles que al principio de esta semana y durante esta semana les hemos estado recomendando la carpeta que lleva por título, ¿Cómo interpretar los textos difíciles de la Biblia? Textos difíciles y su explicación de las Sagradas Escrituras. Allí, Pastor, en esta semana nosotros vimos el método de cómo interpretar. Y sobre todo vimos la actitud que nosotros tenemos que tener como cristianos al haber divergencias, tanto entre nosotros sobre opiniones, como también con personas que no tienen nuestra misma fe, cómo tratarlas, cómo abordar los temas difíciles de las Sagradas Escrituras. Pero aunque la lección se titula Cómo abordar textos difíciles, realmente no nos dio el estudio en sí de los textos difíciles. Tengo algún ejemplo de algunos versículos difíciles que pueda haber o que hay y que a veces son difíciles de poder interpretarlos. Pero pienso, Pastor, que yo lo que fui entendiendo es cómo abordar con aquellas personas que son medias explosivas cuando quieren ellos dar su interpretación y que muchas veces pues a uno no le permiten hablar. Quiere decir que la lección de esta semana fue una lección bastante práctica, mostrándonos los medios de tratar a los demás y también, por supuesto, cómo usar la Biblia como su propio intérprete. Lo que yo les decía de la carpeta que hemos venido anunciando que se titula Textos difíciles y su explicación es que en esa carpeta usted puede encontrar más de 300 pasajes difíciles de las Sagradas Escrituras y siguiendo los principios de interpretación que hemos aprendido en esta semana, que la Biblia es su propio intérprete, que un pasaje se explica con otro pasaje, que tenemos que leer el contexto mediato, o sea, el contexto de lo que viene hablando antes y sigue hablando después y también el contexto más amplio de las Sagradas Escrituras, es decir, comparar lo que dice ese texto con otros pasajes que el mismo apóstol escribió o que otros profetas escribieron para entender su interpretación. Y siguiendo ese método, pues hemos preparado esa carpeta con más de 300 pasajes difíciles de las Sagradas Escrituras. Allí vienen textos sobre la ley, sobre la gracia, si todavía estamos bajo la ley, si debemos guardar los mandamientos de Dios o si ya eso pasó porque ya Cristo murió por nosotros, etc. Una cantidad de textos del apóstol Pablo que parecen enseñar que ya no tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Y allí viene una cantidad de esos pasajes explicados en su contexto y va a quedar tan clarito cuando dejamos que la Biblia hable por sí sola. El mismo apóstol nunca estuvo en contra de guardar los mandamientos de Dios. Al contrario, él dijo la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es sino el guardar los mandamientos de Dios. Pero él también ataca a los que usan la ley como medio de salvación. Y hay una cantidad de pasajes que los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para hacerle decir a Pablo lo que él realmente no está diciendo, que ya no hay que guardar la ley, que ya la ley fue abolida. Ni Cristo, ni Pablo, ni ninguno de los apóstoles enseñaron semejante cosa. Al contrario, Pablo dijo, concluimos pues que el hombre es justificado por gracia, por la fe, sin las obras de la ley. Pero entonces él mismo pregunta, anulamos entonces la ley por la fe? Ninguna manera, sino que más bien establecemos la ley. Entonces, cada pasaje difícil debe ser explicado dentro de su contexto. Hay pasajes sobre alimentación, hay pasajes sobre el sábado, que parecen decir que ya nadie debe juzgarnos con respecto a comida, bebida, días de fiesta, luna nueva o sábados. ¿Verdad? Colosenses 2. Y todo eso viene explicado en la carpeta. Vienen textos sobre la muerte, dónde se van los muertos. Es cierto que al morir se van al cielo o se van al infierno. Hay un purgatorio. Todo eso explicado por la palabra de Dios. Así que les animamos a que llamen y pidan su carpeta. Textos difíciles y su explicación de las Aradas Escrituras. Bien, hagamos entonces un pequeño repaso de lo que hemos estudiado esta semana. Cómo abordar textos difíciles. En la introducción de nuestra lección esta semana, el sábado pasado, vimos que el mismo apóstol Pedro nos decía que el apóstol Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender. Eso lo encontramos en 2 Pedro capítulo 3, versículos 15 y 16. Y el mismo apóstol Pedro nos dice que la gente se aprovecha de eso, de los textos difíciles de entender para torcer las Escrituras y llevar a perdición a la gente con doctrinas contrarias a lo que el mismo apóstol enseñó. Es decir, ponen a Pablo contra Pablo, a Pedro contra Pablo, a Pedro contra Pedro y a los apóstoles contra los profetas. ¿Por qué? Porque interpretan la Biblia a su antojo. Entonces aprendimos que esos textos difíciles se deben abordar espiritualmente y con la ayuda del Espíritu Santo. Y aprendimos algunas de las razones por las cuales aparecen aparentes contradicciones. La parte del domingo llevaba por título Razones posibles para contradicciones aparentes. ¿Por qué es que hay contradicciones aparentes? Y aprendimos de que a veces leemos la Biblia con ideas preconcebidas. Venimos a la palabra de Dios pensando, creyendo algo, y cuando algo que leemos no concuerda con lo que nosotros creemos que tiene que ser, entonces tratamos de explicarla a nuestra manera y no dejar que la Biblia hable por sí sola. Otra razón por la cual aparecen aparentes contradicciones es porque no tenemos un conocimiento amplio de las Santas Escrituras. A veces abrimos en un pasaje, pero no hemos leído todo lo que la Biblia dice respecto a ese tema. Si lo hubiéramos leído, nos daríamos cuenta que no es eso lo que está diciendo realmente. ¿Por qué Dios no se contradice? Y él no va a decir una cosa a través de Isaías que va a contradecir con lo que dijo Jeremías, ¿verdad? O con lo que dijo el apóstol Pablo. Por eso las contradicciones aparentes realmente son aparentes, porque al leerlo en su contexto nos damos cuenta de que realmente no hay ninguna contradicción. La contradicción está en la mente del lector, porque abordamos la Biblia con ideas preconcebidas. Permítame, le doy otra y no se la voy a dar yo. Dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 18. Algunos nos miran serios y dicen, ¿no creen que pudo haber habido algún error de copista o traductor? Todo es probable. Y los que son tan estrechos para vacilar y tropezar en esa posibilidad o probabilidad, también están listos para tropezar en los misterios de la palabra inspirada, porque su mente débil no puede discernir los propósitos de Dios, si tropezarían con la misma facilidad en los claros hechos que acepta la mente común que disierne lo divino y para la cual las declaraciones de Dios son claras y bellas, llenas del meollo y grosura para los errores, no ocasionarán dificultad a un alma, ni harán que ningún pie tropiece, a menos que se trate de alguien que elaboraría dificultades de las más sencillas verdades reveladas. Ok, lo que está diciendo allí el espíritu de profecía es que para el que ya tiene la mente que le quiere encontrar dudas, se las va a encontrar a cada vuelta de la esquina y aún las cosas más claritas, pues le va a encontrar contradicción. ¿Por qué? Porque ya vienen con una mente prejuiciada hacia la palabra de Dios, mientras que para los que amamos a Dios y su palabra, esas dificultades ni siquiera se nos aparecen al leer el texto, porque entendemos el amplio contexto de las escrituras y aún las cosas más difíciles se resuelven leyendo la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. La parte del lunes y martes en el estudio de nuestra lección de Escuela Sabática tenía que ver sobre cómo tratar con las personas que contradicen, justamente, y cómo hacer frente a situaciones difíciles donde hay divergencia de opiniones. Y aprendimos que en primer lugar tenemos que ser honestos, nunca tratar de forzar un texto, nunca tratar de usarlo fuera de su contexto como una prueba que si luego se da el contexto se descubre que no está hablando de eso, nosotros somos los que quedamos en ridículo y ponemos en mal la palabra de Dios. Por eso debemos ser honestos en nuestra presentación de lo que comprendemos de la santa palabra de Dios. Y nunca tratar de usar la Biblia como un martillo para darle en la cabeza a otro, sino al contrario, mostrarles la hermosura de la palabra y la veracidad de la palabra, pero con el Espíritu de Cristo. Por eso la parte del martes nos decía que debemos afrontar las dificultades con humildad, ser humildes. Y aprendimos esta semana que es mejor perder una discusión que perder un amigo, porque si le ganamos la discusión, pero lo perdemos como amigo, lo perdemos también como candidato para el reino de los cielos. Y Dios anhela más la salvación de un alma, ese es el propósito aún por el cual se dio la Biblia. Entonces seamos cuidadosos en nuestro trato con los demás, aún aquellos que discuten, aún aquellos que se confrontan con la palabra de Dios. Otra cosa que aprendimos en la parte del miércoles es que cuando encontramos algo difícil, no debemos, después de estar estudiando, decir, no, esto no lo puedo entender. Y dejarlo de lado y decir, no, pues la Biblia es muy difícil de entender, mejor que otro me lo explique. Aprendimos que debemos tener determinación, que debemos tener constancia, que debemos tener paciencia, persistencia para investigar, para indagar más profundamente en la palabra de Dios. Pero también el requisito básico es tener el propósito de conocer la voluntad de Dios para ponerla por obra. Esa fue la parte del miércoles. La parte del jueves, el día de ayer, que vimos fue cómo los apóstoles enfrentaron las dificultades y cómo todo lo resolvieron con una siesta escrito. El mismo Señor Jesús hizo lo mismo. Escrito está. La Biblia es el último tribunal de apelación, el supremo. Y si lo dice la palabra de Dios, lo aceptamos porque Dios lo dice en su palabra. Por eso es tan importante orar y pedir la dirección del Espíritu Santo y luego someternos a lo que dice la santa palabra de Dios. Amén. Bueno, pues hemos pasado por el repaso general de nuestra lección de Escuela Sabática de esta semana. Queremos desearles a todos ustedes un feliz y santo sábado. Y no olviden, les estamos esperando en todas nuestras iglesias del Evangelio Eterno. Si tú no sabes dónde está una iglesia de nuestro ministerio, pues llama al teléfono que aparece en pantalla y te daremos la dirección de la iglesia más cercana para que puedas presentarte a adorar al Señor en su santo sábado. El Señor te bendiga y te guarde. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.